¿Qué pensarías si te dijera que hay un género musical en México que se creó por accidente? Su mezcla de sonidos ha sido catalogada como una de las más extrañas pero exitosas en el mundo. Hoy visité la colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León, donde nació la famosa cumbia rebajada, que cambiaría la forma en la que se escucharían los vallenatos y las cumbias colombianas. Oiga, don Gabriel, ¿me muestra entonces cómo se hace la famosa cumbia rebajada? ¿Cómo la rebaja? ¿Me muestra, por favor? Sí, sí, cómo no. Mire, aquí voy a poner un disco. Usted haga gracia. Aquí lo voy a poner. Parte y bien importante también de toda esta cultura, de todo este movimiento, es el baile, ¿no? Empezamos por el gusto, por el hobby de cantar y bailar la música y a partir de eso también empezamos como que a hacer nuestras versiones. Nosotros le llamamos cumbia huepa pero todo parte de la... Ay, me asusté, dije yo, ¿qué? Oye, ¿qué grosería? Correcto. Oye, ¿qué opinan de esta influencia? Por ejemplo, ustedes que se dedican también a esto pero en la parte del baile, ¿qué tan importante es para ustedes, por ejemplo, una cumbia colombiana o algo? O sea, ¿qué opinan, por ejemplo, de todo este movimiento que se hizo y cómo se convirtió la cumbia? Sí, yo creo que es bastante importante, como te comento, es la raíz de todo esto, con sonidos dueños que, por ejemplo, inventó la cumbia rebajada y toda esta onda. Nosotros también empezamos a hacer como que cumbia editada, que le movemos a cositas y esto, pero creo que es bastante importante aquí, más que nada en México y por el lado norte, sobre todas partes, que suena este tipo de música. Porque en las fiestas y en los bailes nunca falta una cumbia, siempre está una cumbia presente y bueno, pues cuando están las cumbias presentes, nosotros luego nos paramos y empezamos a saber, saber. Y son famosos en las redes sociales, en TikTok. ¿Ya cuántos seguidores tienen? Ya vamos casi para el millón y pues tenemos videos hasta virales de hasta 20 millones, 30 millones. ¿Es complicado bailar este tipo de música? Yo creo que es de meterle el saborcito de uno a cada quien, por ejemplo, mira, la chica tiene un paso que le damos el paso del cuatro, que es más o menos este, a ver si lo haces tú. Vas y te levantas. Entonces, es de un centón que te levantas. Yo dije, a ver, pues si me estás diciendo que no. Ay, no, 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 no. No, para mí él nomás hacía el cuatro y ya, como la policía. Tienes que caer, tienes que caer y levantarte de una. Caer si puedo, levantar, ¿es lo bueno? No, yo creo que ya no. ¿Cuántas seguidores tienes? 22. No, con razón, cuando tengas la miedad, ya el 4 no te va a salir a otros 4, sí. Este, oigan, pónganme uno básico del básico. El básico de nosotros, que es cumbia huepa, es punta y talón. Siempre vas a usar punta y talón, punta y talón, pero vas a brincar. Tu cuerpo va a brincar poquito y lo es... Ay, ojalá que el señor Gabriel Doñez esté orgulloso de mí, qué bárbaro. Es el básico, es el básico. A ver, va. Es continuo. No, pero es que no coordino, lo que quiero es punta y talón. Punta y talón. Punta, talón, punta, talón. Exactamente. Y tu cuerpo va brincando. A ver, la punta, ¿dónde está aquí? Aquí. Punta, talón. Son los zapatos, ¿eh? Por eso no puedo... Vas agarrando tu riesgo. ¿Y qué piensa que su cumbia, la cumbia rebajada, esta cumbia que nació de una equivocación realmente, se hiciera todo un ritmo? O sea, que los chamacos, que los jóvenes de ahora bailan, que los de antes, que ya no están tan chamacos, también bailaban. Sí. ¿Qué siente usted? No, pues, qué orgullo que me digan que dueña la rebajón, ¿no? Pues, es un orgullo para mí. Me rebajaba el uno, el dos, el tres, el cuatro, el ciento y calcio, pero a todos los sonidos de Monterrey, muchas gracias, muy agradecido, sonidos dueños para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Gabriel Dueños, por recibirnos. Yo en los comentarios quiero que todos me escriban a ver si conocían esta cumbia, la cumbia rebajada, inventada aquí por el señor don Gabriel, o si se les hace muy extraño. Ustedes también, ahí en Colombia, escríbanme qué piensan de esta fusión tan bonita que se hizo aquí, en la colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León. No se te olvide de dar like y compartir este video en todas tus redes sociales, yo soy Lapilla Díaz, nos vemos en el próximo video.